La periodista no para, yo leí todo lo que hizo y es más culo inquieto que yo, que hay que hacer culo inquieto, ¿eh? Gran madre que hace un podcast de las mamis hablando de una enfermedad que se llama Téa, que vamos a hablar y desarrollar también en la mesa y tantas otras cosas más. La señora María Julia Oliván. Bienvenida. Hola, ¿cómo va? Bien. Bien, muy bien. Culo inquieto, ¿no? Culo inquieto, sí, aparte ya no está, ya en la edad, me fui a la miércoles con la cantidad de proyectos, pero sí, sigo con el podcast en mi canal de YouTube, Chat de Mamis, que es para madres de chicos con neurodiversidad, con mentes diversas. No es solamente Téa. No es solamente autismo, sino todas las complicaciones para el aprendizaje y diagnósticos. Bueno, comunidad de mamis. Y también como madre o padre, cómo manejar eso, ¿no? Totalmente, esa es la cosa. O sea, justamente cómo lidiar nosotros con todo lo que tenemos que hacer para apoyar a nuestros hijos y toda la parte periodística en Border también, que sigo ahí, por eso no paro. Bueno, un gusto que me hayas invitado. Un placer que te otra vez. Gracias, sí, nuevamente. A esta nueva casa que tenemos. Es preciosa, muy hermosa. Así que, bueno, bienvenida. Vaya, ¿a quién le crees? Ah, la ropa es Natalia Antolín y Vero Lozano, así que muchísimas gracias por este monito. Amo a Natia Antolín. Y sí, el saquito precioso también, así que muchas gracias. Bueno, vaya para la mesa, ya nos vamos a encontrar ahí.